La calidad de vida de los pequeños caficultores es complicada, al grado que están optando por buscar otras opciones de subsistencia. Este es uno de los motivos por los que Cafeteros protestarán este 17 de agosto en el marco de la convocatoria de movilización nacional. En este momento estamos pasando una crisis tremenda, ya que el fenómeno de la niña y los bajos precios nos están llevando a producir con pérdidas. Estamos perdiendo aproximadamente 150 mil pesos por arroba de café. El gobierno no se pronuncia, no dice nada, a ver cómo va a ayudar a los cafeteros. Otro motivo de inconformidad expresado desde Dignidad Cafetera tiene que ver con los altos salarios que devengan los directivos ejecutivos de la Federación Nacional de Cafeteros por lo que hacen el llamado a la austeridad. Y que es la hora de que el gobierno nos dé una mano y que la federación se transforme, que se acabe la burocracia, que se acabe el cambio de factor de rendimiento de 94, 88 y que dejen de exportar pasillas que acabaron con la calidad del café colombiano en el mundo. Por eso estaremos aquí el próximo día 17 de agosto, los cafeteros del país alzando la voz para que se reforme la Federación Nacional de Cafeteros y realmente se beneficie el de abajo que es el campesino productor, que al sol y al agua no ganan el mínimo, mientras que el gerente se gana más de 140 millones de pesos mensuales. El sector pide más apoyo a los productores nacionales, ya que el tema de importación de café procedente especialmente de Brasil, está generando limitantes a la comercialización del producto local. La crisis cafetera está muy complicada, los precios del café bajaron casi la mitad en un mes, un mes larguito. En estos momentos el café ya no es rentable, ya no es rentable empezando porque todo está muy costoso y ir a vender el café a ese precio que está no, muchos cafeteros ya están muy desanimados con el café. Los cafeteros también piden la vinculación de proyectos.